Vamos a revisar cuáles fueron los antecedentes porque ante el asombro de republicanos y demócratas el gobernador de Nueva Jersey Chris Christie anunció la destitución de su más cercana colaboradora Bridget Ann Kelly quien según unos mails fue la que ordenó interrumpir la vía por los carriles del George Washington Bridge para perjudicar a un alcalde rival. Christie manifestó su decepción por lo sucedido y por la traición de la que según él fue víctima. Tomo esta acción el día de hoy porque es mi trabajo. Soy responsable por lo que ha ocurrido. Yo tengo el corazón roto de que alguien que yo le permití estar en ese círculo de confianza durante los últimos cinco años haya traicionado mi confianza. Mi obligación como jefe ejecutivo del Estado es actuar. Y con respecto a Bridget Kelly he actuado el día de hoy. El reconocimiento de este episodio se produjo luego de que la agencia de Associated Press revelara los mensajes de texto y los correos electrónicos entre su asesora Bridget Ann Kelly y David Wilstein, el responsable de la autoridad portuaria, donde hablaban del embotellamiento producido intencionalmente. Esto decían los mails. Es la hora de un poco de problemas en el tráfico de Fort Lee. Entendido. Si es irreal, está arreglado ahora. ¿Qué? El lado de Nueva York le dio de nuevo a Fort Lee los tres carriles esta mañana. Estamos enloqueciendo apropiadamente. Samson está ayudando a la retaliación. Tengo cajas vacías listas para llevarlas al trabajo hoy. Solo por si acaso será un noviembre duro para este pequeño serbio. Está bien. Sin embargo, el alcalde es un idiota. Algo se gana, algo se pierde. Y eso que veíamos y escuchábamos fue precisamente la chispa que generó un cambio de actitud del gobernador Chris Christie que en el inicio de diciembre, exactamente el 2 de diciembre, negó la participación de cualquier miembro de su administración en el incidente. E incluso se burló de los periodistas que le preguntaron si alguien de su gobierno estaba involucrado en este caso. Yo trabajaba con los conos, de hecho. Para que sepa todo el mundo, yo estaba allí con el overall y con mi sombrero trabajando, de hecho, con los conos. Ustedes no están hablando en serio con esa pregunta. Para debatir el tema, saludo desde Nueva York a Victoria Toro, periodista corresponsal en Nueva York del diario La Voz de Galicia. Y desde Miami nos acompaña Frank Resillez, analista político, especialista en Derecho Internacional, licenciado también en Ciencias Políticas y Estudio Latinoamericano. Bueno, señores, un gusto siempre tenerlos. Bienvenidos. Victoria, sin duda, desde el incidente con el huracán Sandy, Christie había ganado, había cultivado una imagen bipartidista, donde podría hablar seriamente, tranquilamente, directamente, incluso con demócratas y republicanos. ¿Se cae esta imagen de Christie con este incidente? Hola, Andrea, encantada de estar en tu programa. Pues, veremos si acaba cayéndose del todo, pero para empezar, se ha caído un poquito. Porque es verdad que Christie consiguió dar una imagen a todo el país, además de un hombre moderado y que era capaz del diálogo con sus oponentes políticos cuando el huracán Sandy y cuando recibió y alabó públicamente la gestión del presidente Obama con el asunto del huracán. Lo que acaba de ocurrir, o de lo que nos acabamos de enterar que ha ocurrido en New Jersey, cambia mucho la imagen, habría que pensar que no de Christie, porque él sigue negando en rotundo que conociera unos hechos tan sucios. Pero todo hace pensar que para que alguien tan cercano a él tomara una decisión como la que tomó su colaboradora inmediata de ordenar que se colapsara el tráfico del puente George Washington, tenía que estar muy segura de que a su jefe le iba a parecer bien, lo supiera éste o no lo supiera. Parece imposible pensar que una funcionaria con el nivel que tenía hasta esta misma mañana Kelly se arriesgara a una decisión con tantas posibles connotaciones y problemas políticos sin estar muy segura de que su jefe lo aceptaba. Y eso, por lo menos, la imagen que da es de un Christie muy diferente de la imagen que él mismo lleva impulsando desde el huracán Sandy y antes, la imagen esa de republicano moderado y capaz de dialogar con los demócratas. Señor Reciller, se deteriora esa imagen y vamos un poco más allá, no solo la actual como gobernador, la que había cultivado y la que se había ganado, sino la de un posible candidato a la presidencia por el Partido Republicano en el 2016. Es uno de los grandes líderes, figuras, si queremos decirlo así, del Partido Republicano. Sí, pero fíjese, lo siguiente. Estamos hablando de que la elección presidencial va a ser en el 2016, básicamente dentro de dos años. Dos años es mucho tiempo en términos políticos en este país, en los Estados Unidos. Este encontronazo que han tenido político ahora entre New Jersey y Nueva York con el caso del gobernador del estado de New Jersey, es una cosa que dentro de dos años nadie se va a acordar de esto. Además se le suma que en el noroeste de Estados Unidos, igual que el noreste, perdón, en el noreste de Estados Unidos, históricamente este tipo de pleito político sucio por abajo de la mesa, con trucos sucios entre republicanos y demócratas, liberales y conservadores, ha sido antiquísimo. Esto ha pasado a través de la historia de Estados Unidos por 200 años, sobre todo en la parte del noreste de Estados Unidos, la parte más antigua de Estados Unidos. Así que esto para el neoyorquino o para el noreste en general en Estados Unidos no es nada nuevo. El que ha vivido 40 años o más en esa zona del país sabe que esto es un juego imposible de la política normal estadounidense. Ahora, además de eso se le añade lo que dije anterior, es que el hecho de que en dos años esto no va a ser ni siquiera una memoria. Lo que ha cultivado el señor Christie como gobernador de Nueva Jersey es una realidad política y es que él es un supuesto republicano moderado que puede llevarse con los demócratas en el estado de New Jersey, al igual que el noreste de Estados Unidos, que es una zona altamente demócrata y lo ha sido siempre por casi más de 100 años. Así que en realidad su reputación no cambia en ser un republicano que puede andar con los demócratas en la zona históricamente más demócrata del país. Pero en realidad en dos años cuando vengan las elecciones esto ni siquiera va a ser una memoria. Su relación con los demócratas no cambia, ha dicho el señor Resillez, Victoria. Sin embargo, son los demócratas en este momento los que tienen el poder legislativo dentro del estado de New Jersey y quienes han pedido que esto no termine aquí, que hay que seguir investigando. Son los demócratas los que están también, voy a decir esta palabra, boquiabiertos de lo que ha sucedido y dicen, con la declaración de Christie aquí no terminan las cosas. Claro, es que yo no estoy muy de acuerdo con mi compañero opinante, porque es cierto que dos años es mucho tiempo, pero ya están los oponentes políticos ahí para hacer todo lo posible porque no se olvide, eso es lo primero. Y lo segundo es que vamos a ver cómo acaba esta historia, porque se ha abierto una investigación fiscal esta mañana y los demócratas están intentando convertirlo en un asunto incluso más grave porque se habla ya de un posible fallecimiento a causa del atasco. Una mujer que habría muerto por un infarto debido a que los servicios de emergencia tardaron demasiado tiempo en acudir en su socorro. Si esto se probara, la decisión tomada por los funcionarios cercanos a Chris Christie ya no sería solo un asunto de política sucia, sería algo mucho más grave. Y además es posible que esto se extienda en el tiempo y es obvio que los oponentes políticos de Christie van a hacer todo lo posible para que sea así. Entonces vamos a ver cómo suceden las cosas. Yo creo que es un poco pronto para pensar que no le va a afectar. Y además hay otro asunto más. Los demócratas también se van a encargar a partir de ahora de dar una imagen de Christie diferente de la que teníamos hasta este momento. Van a intentar que los votantes piensen que la imagen esa de hombre dialogante era puro marketing y ahora tienen un argumento para defenderlo, no lo olvidemos, para defenderlo ahora y para defenderlo dentro de dos años. Señor Resillés, ¿a qué se enfrenta Chris Christie? Teniendo el contexto ya y teniendo lo que ha pasado el día de hoy en esta rueda de prensa donde él ha dicho, la señora Bridget se va, sí vamos a investigar, pero yo no tengo nada que ver, yo no sabía de esto. ¿A qué se enfrenta? Porque de todas maneras está como entre la espada y la pared. Él dice que no conocía lo que estaban haciendo sus ayudantes. Eso también puede resultar un poco extraño. Y lo otro es, o no conocía o no está diciendo del todo la verdad. Bueno, correcto. Él puede fácilmente decir que no conocía, que gente dentro de su alto mando del gobierno estatal hizo estas cosas sin chequear con él, lo cual es muy creíble, vamos a ser sinceros. Pero mira, volviendo a lo mismo que decía la señora compañera periodista aquí en la entrevista. En realidad, el señor Christie tiene que preocuparse mucho más por sus propios republicanos, que tal vez voten en contra de él en las primarias republicanas, de lo que tiene que preocuparse en este momento de los demócratas. Realmente, para el señor Christie, ante estar preocupado por ganarle a los demócratas en una elección, mucho más tiene que estar preocupado por ganarle a sus propios republicanos en una primaria, que viene mucho antes de la elección. Y en realidad, yo creo que el problema del señor Christie, primeramente, no es con los demócratas, es con sus propios correligionarios en el partido republicano, que lo consideran históricamente no un republicano de pura cepa, no es un republicano conservador de verdad. Ese es su primer obstáculo. Y sus votantes... Realmente, el obstáculo de él de los demócratas es un obstáculo muy secundario para él. Pero sus votantes, señor Resillés, es porque no deja muy bien parado su liderazgo gerencial, porque si la gente muy cercana a él, en este caso, puede mandar estos mails y tomar ese tipo de decisiones, que no es cualquier decisión, no lo deja muy bien parado, tal vez no como político, sino como gerente. Sí, eso sí es correcto, pero yo creo que el votante, sobre todo en New Jersey, y en lo que es la zona noreste de Estados Unidos, está acostumbrado a este tipo de problema en la gerencia, cuando uno tiene gobernadores, en estados que son estados fuertes, como son los estados del noreste de Estados Unidos. Entonces, vamos a asumir que lo que están diciendo los abogados del diablo, es que es verdad que el hombre hizo una mala gerencia, que hizo un fallo, que es responsable del fallo. Eso no es nada nuevo para el votante del noreste de Estados Unidos, ver a un gobernador cometer un error de esa índole. No es nada nuevo. No es nada que sea completamente imperdonable. Y en dos años se perdonan muchas cosas. No es nada nuevo, Victoria. Es usualmente fácil ver a los gobernadores o a los políticos metidos en este tipo de líos. Y un poco también lo que vemos en Estados Unidos, ¿los políticos resultan como de teflón? Pues es un poco la impresión que yo creo que tenemos todos hoy, ¿verdad? Que en principio confiamos en que los políticos son esos señores serios que hacen las cosas bien y luego nos encontramos con estas cosas, con que son humanos y hacen algunas cosas mal o permiten que cerca de ellos pasen algunas cosas o muchas cosas mal y algunas muy mal. Por una parte es una lección de humanidad, por otra yo creo que tiene un punto interesante y es que es indiscutible que Cristi hasta ahora ha sido un político brillantísimo, un gran político. Y entonces estar atentos a ver cómo sale de esta también puede ser muy apasionante desde el punto de vista del análisis político para observar cómo lo hace, porque es evidente que va a hacerlo, va a intentar salir de ello de la mejor manera posible para llegar a las primarias, como decía mi compañero en Miami, con suficiente fuerza como para batir a sus propios compañeros de partido. Vamos a ver, vamos a ver si Cristi al final resulta un político entero y de carne y hueso o un político de teflón. Lo vamos a ver en los próximos días, yo creo. Señor Resillés. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en realidad el efecto teflón es un efecto que muchos gobernadores en el norte sí saben utilizar bien. ¿Por qué? Porque los gobernadores del norte en Estados Unidos, del noreste sobre todo, tienen tanto a su cargo, tienen tanto sobre sus hombros, que cuando este tipo de cosas ocurren, el votante de a pie, el ciudadano normal y corriente, común y corriente, está dispuesto a perdonar algunos errores, algunos desvanes, sobre todo cuando vuelvo y repito, estamos a dos años de las elecciones, en dos años esto se olvida, esto se olvida, vendrán cosas más grandes y más importantes que esto de aquí a dos años cuando se haga la elección presidencial en Estados Unidos en 2016, en noviembre de 2016. Antes vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter, que están ahí en sus pantallas y están escribiéndonos sobre el tema que estamos debatiendo el día de hoy. Les preguntamos si el escándalo del gobernador de New Jersey, Chris Christie, podría afectar su imagen como posible candidato presidencial. Basol nos comenta, Alberto Contreras nos dice también, Chris Christie se obliga a pedir perdón para salvar sus aspiraciones, por nada más, apuesto a que su imagen habrá bajado un 50%. César Barrios, este escándalo lo perjudica, empaña su reputación, tal vez si hubiese reconocido ciertos hechos se recuperaría su gestión política. Gracias.